A ver, una cosita. Vamos a poner un poquito más de luz aquí, a ver si... Es que he marcado con negro y no sé si se apreciará. Vale. Fijaros, no sé si sale la línea esta recta que he marcado yo aquí con rotulador negro. ¿Se ve, chicos? ¿Se ve? ¿Se ve? A ver... Vale. ¿Veis que no ha encajado el molde, pero sí que está aquí, ¿verdad? Metido y en el otro lado igual. ¿Hacia dónde tira su uña de la clienta? Hacia arriba. Hacia arriba. Vale. Entonces, si yo encajo el molde aquí dentro, perfectamente, ¿hacia dónde me iría el molde? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿verdad? Iría hacia arriba. Entonces, ¿qué he hecho? Bajar la punta del molde e imaginarme que la uña va a salir recta por aquí. ¿Vale? Es decir, yo me estoy imaginando y me he marcado con un rotulador que el molde va a venir, mi producto, recto por aquí hasta la punta. Vale. Siguiente pregunta. ¿Qué ápice crees que vas a necesitar? Perdón, ápice no. ¿Qué zona de estrés crees que vas a necesitar aquí para cubrir justo todo esto? Mucho. Mucho. ¿Vale? Entonces, si yo aquí hago un ápice pequeño y ahora me vengo aquí y lo dejo en la nada, ¿qué pasa ahí? Que se rompe la zona de estrés. Entonces, yo ya preveo que aquí va a haber bastante zona de estrés, más o menos por ahí. ¿Vale? Entonces, ¿qué ápice tengo que hacer yo? Mucho. Alto. Pero, aparte de alto, muy bien. Adelantado. Es decir, aparte de tenerlo alto, lo que hago es en vez de subicarlo aquí, me lo traslado aquí. ¿Vale? Entonces, me lo traslado el lápice aquí, iré aquí, mantengo hacia abajo. ¿Me estáis entendiendo? Es porque yo quiero darle la mayor altura y la mayor profundidad en esta zona justamente, que es donde tengo yo el problema y asoma su borde libre de uña natural. ¿Está claro, chicas? ¿Lo hemos entendido? Vale. Luego veremos cómo vamos a aplicar el producto y etcétera, etcétera. En este caso, es parecido también. ¿Lo veis? Si observáis en esta forma, es una forma punta y, si os dais cuenta, es la única vez en la que he dejado que los bracitos se toquen. Si observamos de lateral esta forma. Espera, mi niña, que no te haga daño en la palita. Vale. Si observamos en esta forma, vemos que es una uña ascendente. ¿De acuerdo? Es una uña ascendente justo en el borde libre. A ver si quiere enfocar. Ok. En el borde libre de su uña natural tira hacia arriba. Por lo tanto, le estoy permitiendo que deje la punta del molde hacia abajo. Porque vamos a hacer un estileto. A ver, que coja la tijurita para marcar sin hacerle daño a la pequeña. Vale. Aquí se le está bajando todo el rato. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a presionar para introducir. Ahí, un poquito. Como le suda un poquito las manos, necesitamos que... A ver. Que esté un poquito más introducido. Ahora, antes de empezar, te lo sujetas, ¿vale, tesoro? Pero quiero explicar esto. Vale, fijaros. Ascendente. Hemos bajado la punta hacia abajo un poco. Porque yo, para hacer un estileto, yo quiero que recorra en forma de bisel, pero recto, por aquí. ¿Vale? Es decir, lo voy a poner así. A ver, que se vea lo que yo quiero decir. Ahí. Entonces, yo me tengo que imaginar que la uña sale de aquí a ahí, recta, pero inclinada hacia adentro, como un triángulo. Vale. Ahora, la zona de aquí. Como esto tiene mucha altura, la zona de estrés aquí tiene que ser bastante profunda. Por lo tanto, el ápice tengo que hacerlo alto para una forma punta y que haya rampa. Y aparte, no dejarlo muy a la parte de la zona 1, sino trasladarlo un poquito más hacia el centro. Pero entonces, me vengo de la zona de la cutícula aquí, una altura así de importante, y luego, pum, para que pueda tener bajada. ¿Vale? Sobre todo en uñas ascendentes. Vale, pequeño. A ver qué te sale. Cuando trabajamos con gel, también se bajan los moldes al presionar. Muy bien, ten cuidadito ahí. Si tienes que rellenar en esa zona un poquito, en la zona de estrés de borde libre, tienes que poner más producto, lo pones. Vale. Aunque sea la base, ¿vale? Recoges un poquito más de producto. A ver. Ahí, muy bien. Sí, la verdad. Ahí, un poquito. Es como el refuerzo de la zona de estrés. Para que no haya escalón. Bajaría hasta aquí. Eso es, pequeña. Ese es el lateral que a mí me preocupa. Y sí, o sí, o sí, o sí, siempre hay que llegar a la punta. Si vamos a hacer una uña al tres, la punta tiene que estar bien, bien afilada y cerrada al tres. Hasta aquí. Así. Fíjate ahí el lateral, porque tiene que tener curvatura, pero en línea recta. Eso es. Siempre se nos da mejor un lado que otro y el transparente cuesta más visualizar. Cuando estéis empezando haciendo puntas, es mejor que empecéis con cover o tonos hielo, que tengáis un poquito más de visibilidad. Porque los tonos transparentes, pues como que no dejan ver demasiado. Mira en los dos lados, ¿vale, tesorete? En los dos lados se te baja, ¿eh? Sí. La parte de abajo tienes que apretártela de la yema del dedo más fuerte. ¿Más fuerte? Sí. Sí. Vale, meten. Vale, meten. Y ya mete con precaución. Vamos a separar un poquito, ¿vale? Porque ya tenéis las manitas castigadas. De tiempo de practicar. Estamos practicando continuamente con nosotras mismas y ten cuidado, ¿eh? Precaución. Estamos separando un poquito la lamparita para que no aumenta. A ver. Dale otro poquito. Sí. Dale otro poquito. Dale otro poquito. Dale otro poquito.